Cuatro son los aguadoles De madrugan más temprano Sabiendo que el agua es fría Y en la luna no hace daño Ay, cuándo se hace, cuándo De aquí la preciosa mañana De noche ven a los dos El chocolate a la cama Ya con todo, ya con todo Dale, dale, fiura Cuándo se hace, cuándo Ahora sí, no, búscale la cara, búscale la cara Qué bien que te lo bailan las condenas Por Dios, qué bien que lo hacen los chicos No, 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 no Aprovechen ahora, pochico Tan valiente que se hacía Eso sí que le gusta bailar con los hombres las condenas Ya, si yo, yo quise, no sigas de esa figura que está bailando Y Custodio, como lo baila ahí bien, ¿por qué Custodio está? Con el lacito ves igual, ¿por qué? Si ya no se acerquen tanto a esos hombres, Cristiana de Dios. Dale, dale, Custodio, para que no te ganes. Ahora, ahí está, y este lo tenemos. Cuándo, vida, cuándo. Cuándo, 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 cuándo. Cuándo, 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 cuándo. Cuándo, 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 cuándo. Cuándo, 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 cuándo. Cuándo, 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 cuándo. Ay, comarecela, suéltame, diálogo, suéltame. Qué bonito te vale de cuánto me gusta a mí. A vos te gusta porque con éste te aprovecha igual, co. ¿Qué suéces y yo, yo, cómo te lo baila de gondicho, un condenado? Mírenlo, Armando, cómo lo baila. Ay, comando, cuándo, 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 cuándo. Armando, te es un diablo. ¿Qué suéces y yo? Bastó, bastó, no sé a dónde salió tan diablazo. Y mira a esa Lili cómo se le hace de bien igual. Por Dios, esto no terminara nunca, qué bailecito, qué bien que estoy. Ojalá, como dice, lo que tiene fuera. A mí, igual, me gusta este bailecito porque uno se le ataca bien. Sentíme a la muchacha. Mírenla, Lili, igual ya no te salió a la sala a danzar, pues. Cuándo, cuándo, cuándo.